La ensalada más fácil, deliciosa, económica y saludable del mundo. Iniciamos nuestra exquisita preparación tomando una cebolla de huevo roja pequeña. A esta le retiramos cada una de las capas. Luego cortamos en corte pluma o julianas bien delgadas. Finalmente la reservamos en agua con vinagre. Esto lo hacemos para eliminar su fuerte sabor. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos dos tomates maduros. Esto los lavamos y desinfectamos. Luego retiramos todas sus semillas. Posteriormente cortamos en julianas bien delgadas. Y reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Seguimos y ahora tomamos un pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Para esta receta retiraremos su cáscara y sus semillas. Luego cortamos en bastones o julianas delgadas. Y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Por último cortamos muy finamente medio manojo de cilantro fresco. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto agregamos. El tomate. El pepino. La cebolla de huevo roja. Y el cilantro fresco. Como aderezo agregamos. El jugo de dos limones. Una pizca de sal. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.